¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Bien? Me alegro. Aquí estamos con Roger, ¿Roger? Sí. ¿Youtube? ¿Youtube Roger? Muy buenas. A todos y a todas. Si hay un poquito de vídeo y de tal es que estamos en un bar. Y está la gente comiendo. Está lleno. No pasa nada. Bueno, finalmente ya hemos visto las tres fincas. Y nos ha gustado mucho la de Beniyoga. Ha sido el definitivo. Y nos subimos el... Este domingo nos hemos subido con los niños a ver a Claudio, que es el propietario. Y a ver el terreno. Ya hemos visto el terreno físico, ya está grabado. Y es lo que vais a ir viendo. A lo largo de este vídeo vais a ir viendo los puntos del terreno, desde el principio hasta el final. Espero que se vea todo bien. Y lo que hemos intentado hacer es un simulacro y verlo, observarlo. Hemos hecho un vídeo de cómo es el acceso. Hay un parking con una zona de barbacoas, por si queremos hacer fuego allí, no hay ningún problema. Y luego entras en una... Bueno, ya lo iré viendo. Hay unas barbacoas. Luego entras en una hondonada, que bajas por unas escaderitas. Y ya bajas a la parte baja, digamos, de donde hay una caída de agua y el río. Que es lo que aprovechaban en el molido. La caída sale agua y el molido moría. Y estaban teniendo el molido de... ¿cómo se llama? El molido del sal. Del sal. Es el salto del molino, que es el salto del agua, que cuando llueve mucho. Ahora hay poca agua por la sequía, pero hay agua. Hay agua. Ahora va corriendo, ya lo veréis. Está muy bonito. Y luego el río hay que... para llegar hay que pasar unos tronquitos y tal. De todas maneras, si el que quiera llevar material, o como me ha comentado algún compañero, quiere ir en moto y acercarse hasta el mismo sitio para no dejar la moto sola y tal. Avisándolo, os acompañaría una persona y hay una... claro, para las máquinas, además, que tienen sus pistas de agrónomas o ricos o lo que se llaman. El punto de acceso hay que hacerlo a pie. Es muy pequeño lo que es el recorrido, pero hay que hacerlo a pie. Pero hay otros puntos de acceso trasero, que sí que se puede ir con vehículo. Pasa que está inclinado, pero con el dueño de la finca, el que tenga que llevar algo de peso o para una urgencia, se puede pasar por la parte trasera. Y también es otro punto de extracción. Está muy bien. Está muy chulo. Bien. Bueno, ahora lo veréis. Pero ese sí. Queda que Claudio, que es el propietario de su familia, el propietario del terreno, que nos lo ha pedido, va a salir Claudio también en el vídeo. Claro. El que va con nosotros. Somos dos. El tercero es Claudio. El Claudio. Un buen chaval y gracias a él tenemos este terreno para disfrutar los puestos nosotros y el que quiera venir, claro. Entonces este hombre no ha podido aún hablar con la autoridad competente, ni con alcaldes, ni con guardia civil. Será esta semana que viene y empezaremos a saber qué aforo... Ahí cabe mucha gente porque el terreno la verdad es que es bastante grande, pero dependemos de lo que nos diga la autoridad. Por más de 200 no, más de 250 no, por los accesos, por las salidas, por lo que pueda pasar. Pero yo pienso que va a ir todo bien. Qué bien habla Claudio, ¿eh? Lo vamos a intentar por lo menos, que salga todo bien. Yo siempre voy con la misma ropa... Mirad qué tienda se ha comprado Claudio, tío, macho. Una tipi de cuatro plazas. Una pasada. La probaremos también. La veréis. En acción. Bueno, ya os dejamos con el vídeo. Espero que os guste. Y luego ya ahora nos vemos y nos despedimos de este excitante vídeo de Gabriel Falco. ¡Para, para! ¡Para! 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 ¿El qué? Miramos al suelo de cómo venía el agua Sí, ¿lo has visto? Mucho Un saludo Guau Esto es una chulada, tío Son como barrancos No había estado nunca yo por aquí ¿Qué pasote? Gabriel, aquí, me acuerdo que terminábamos del colegio, lo teníamos medido, 12 minutos desde mi casa, aquí, veníamos con las cañas de pescar, mi primo y yo, pescábamos a las 6 y 10 que ya empezaba a hacerse de noche, plegábamos, a las 7 que venía mi padre, no, no, estábamos haciendo los deberes, ¿eh? Nada. Esto es lo que te comentaba, antiguamente sí que se podía entrar hasta la cascada, pero a raíz de lo que pasó con el aire... Si se ve desde abajo y se puede estar, eso es lo suyo, esto nos olvidamos de eso por supuesto Pero pasó... Eso está avanzado con la agua Pues eso, pasar lo del chiquillo y lo del pozo y... Y hay que cuidar todos por ahí ¡Adiós! ¡Bien a tener Brasil! Más educación! ¡Gracias! 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 Bueno, ya habéis visto la zona, lo... ¡Ay! Me voy a caer. Lo chulo que está. Es una... Es una... Es una esplanada enorme. Alrededor de la finca va un pequeño riachuelo y luego todo chopos. Y es de este tipo. Hay una zona de... de olivos. Una zona más limpia allí, que tiene forma semicircular. Ahora la veremos. Estará muy bien para poner las tiendas. Y los que traigáis tarp, pues ya veríamos la fórmula de... Como hay cañaverales, con cañas, hacer un trípode y con un par de cuerdas se sujetan perfectamente. O como vosotros os de la gana. Pero el sitio está estupendo. El sitio está estupendo. Hay una zona central muy, muy, muy chula. Ahora la veremos también. grande. Como de asamblea, que ya la pañaremos para que nos juntemos allí. Y... Yo creo que de momento esta finca está que te cagas. Eh? Están ahí mirándome... Mirad. Flipando. Ahí calladitos. Hola. Hola. ¿A vosotros qué os parece la finca? ¿Qué os parece? Lo que pasa es que es mía. ¿Qué tengo que decir? Bueno. Vamos a conocer... Vamos a conocer a Claudio, quien nos va a dejar la finca. Claudio. Youtube. Roger. Ya sabéis quién es. Youtube. Muy buenos días, señores. Y nada, estamos aquí viendo... Está bastante bien. Luego el pueblo está... Hemos venido, fijaros, con mi hija pequeñita andando. O sea, que podemos ir al pueblo andando perfectamente sin ningún tipo de problema. Y luego el frescor que da la hija, que le gusta también mucho una cámara. Y... Y nada. Está estupendo. Fijaros que estamos a... ¿Cuántos estamos de mes? ¿A 14? ¿15? ¿14? A 14 de julio. Y se está fresquito, fresquito. O sea, que es alucinante. Está alto también. ¿Qué metros habrá aquí? Del mar, unos 573. No. Espera. ¿Para qué? Alguna emergencia o si hay que descargar algo pesado y ya está. Por si tenemos que descargar algo pesado. O si tiene que venir un vehículo aquí... Puede venir hasta aquí. Sí, sí, sí. Pero bueno, sabemos que hay un acceso secundario de salida y entrada a... Para cortar... Extrema. Como... Gabriel, ¿queréis subir un poco más? Mirad. ¿Lleva 100 metros más o...? Ahora lo vemos. Espera un segundo. Mirad, esta es la esplanada que os decía... Que os decía antes. Esa esplanada de ahí. Y luego todo alrededor está, como veis, con toda la chopera ahí para poner las tiendas y demás. Hasta allá. La zona que hay allá de allá. Bueno, vamos a seguir viendo por aquí que hay. Esto es un camino privado. Que supongo que será para subir con... Con máquinas y demás. Para arreglar la tierra. Los forestales. Sobre todo un terreno secano, de olivo. Traeros buenas piquetas y buenos martillos. Pero sí, sí. Yo lo veo muy viable. Yo lo veo muy viable. Sobre todo la zona que está más cerca del cañaveral. Es la nota más tierna la tierra. Mucho más agradable. Venga, vamos. Ahora paramos un ratito. Ahora en una sombra nos sentamos un ratito y descansamos. ¿Vale? Sí, aquí hay... ¿Eh? Ahí arriba aquí hay una pequeña granada y un poco de sombra o hay un...? Sí. Son dos metros, ¿eh? Venga, vamos. Vamos a subir ahí y nos sentamos ahí en lo alto. Está chulísimo. Venga. Mirad. Mirad. Es toda la zona de ahí abajo. Toda esa zona es la finca de este chico. Y ahora vamos a subir a lo alto a sentarnos un ratito. Que llevamos ya subiendo un ratito y cuesta. Venga Didi, vamos para arriba. Uy. Y hemos llegado ya las planaditas estas. Venga, aquí nos vamos a sentar un ratito, ¿vale? Venga. Amigos, pues esta es la zona... Esta esplanada que se ve aquí es donde vamos a hacer un poquito la... Todo esto, la asamblea. ¿Eh? Dos, cinco flechas. Claro. Con mis cinco flechas, como dice mi hija, y unas cuantas que nos va a conseguir Roger, que dice que me va a pillar flechas y no me trae todavía. ¿Sí o no? Flecha y un indio te va a traer también. Y un indio. Qué buen día. Luego ahí, fijaros qué zona más bonita. Es de los que primero lleguen y pillen la zona de esta grandota de sombra, sombra, sombra. También va a estar muy chula. Sí. Pero vamos, que yo creo que nos vamos a quedar con esta finca, ¿eh? Se la vamos a quitar al amigo Claudio durante dos o tres días. Está muy, muy, muy bonito. Yo también voy a estar aquí, ¿eh? Bueno, fijaros bien que si os riñe o algo, es él. No, no. Aquí el jefe va a ser el compadre Gabriel y yo solamente voy a estar a sus órdenes. Aquí lo que hay que hacer es tener un poquito de conocimiento. Espera que suba mi hija que está aquí y que quiere salir. ¡Saluda a YouTube! Y hola, YouTube. ¡Ali! Y nada, disfrutar de esto en octubre. Lo vamos a hacer en octubre, finalmente. ¿Y qué más? ¿Qué más se os ocurre decir? Hola. Ahora solamente nos queda hablar con las autoridades competentes para el tema del evento. ¡Pesa día! Y ya está. Y luego ya, Gabriel, tú eres director de orquesta y... No. Yo creo que todo el mundo que viene es más o menos. Que la venga, que la gente que venga, que se lo pase bien, que esté a gusto, que esté bien. Es un pueblo muy bonito. Es una zona emblemática y... Es verdad, está muy cerquita al pueblo. Hemos venido andando, que si os apetece, yo qué sé, ir a un varecito a... Porque se estresa mucho el campo, porque yo sé que hay muchos que se estresa mucho el campo. Os vais, os vais al pueblo a... Gabriel, también comentarle a los compañeros... Que hay un punto de... Un centro de salud que tiene urgencias 24 horas. Esperemos... Traeros, traeros... Bueno, ya os seguimos diciendo cosas. Traeros siempre... La tarjeta sanitaria. Si venís con niños y tal, el SIP, la tarjeta sanitaria, claro está. Porque... La atención la tenéis, pero claro, por lo menos traes la tarjetita. Y si no, pues tampoco pasaría nada. Se hace un duplicado y ya está. Tampoco pasaría nada. Y nada, ya voy a cortar aquí. Espero que os guste. Ahora haremos alguna toma por ahí y tal. ¿Eh? Roger está por aquí... Investigando. Investigando. Y nada, nos iremos a comer y ya para casa. ¿Eh? Haremos este verano un par de noches aquí, una noche o dos, para probar en el terreno a ver qué tal se está. Con los niños, para ver qué tal. Y nada, dos cositas. Yo he visto lo único el río que está por detrás, que hay que llevar un poquito de cuidado. Pero bueno, cada uno llevaremos cuidado los nuestros. Y ya está. Pero a la vez el río es muy agradable, porque está fresquito y están los cañaverales. Es ideal, tío. Es ideal. Parece... Para hacer un belén aquí, tío. Venga, voy a cortar ya. Venga, nos vemos en... Písala, písala. No la saltes, písala. ¿Eh? Se ha apagado. Se ha apagado, pues... Haciéndolo otra vez. Aquí estás aquí delante y se haciéndolo otra vez. ¿Ves? Y sigue. Venga, pasa. ¿Pasar? Venga. 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 Bueno, y ahora vamos a ir a ver un sitio. Mirad. El restaurante de... Un restaurante muy chulo de aquí del sitio. Un baalecito. Y vamos a... Ya veréis qué sitio más guapo. Ahí está, esperándonos el amigo Roger, el amigo Claudio, mis hijas. Ahí está, fíjate. Buenas tardes. Mima, ¿qué es tarde? ¿Dónde se siente? ¿Dónde me siento? Aquí, Cargillán. Que no, que te va a tapar el micro, que te va a... Hola. Bueno, amigos, y aquí estamos comiendo en el pueblo, a ver qué, probando las especialidades y tal, y muy bien. ¡Exquisito, exquisito! Extraordinario el pueblo, el pueblo es extraordinario. Es un pueblito de montaña, está muy bien, muy bien, muy bien. Y exquisito. Bueno, ¿qué os ha parecido la cosa? A mí me gusta, es lo mejor que hemos encontrado, hemos visto como... No salen las imágenes tanto como, ya sabéis, lo que es lo de los vídeos y las fotos, no sale igual ni la grandiosidad ni lo bonito que es el sitio, es muy bonito, ¿eh? Está chulo. Y vimos águilas. Sí, 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 hay águilas y hay otras especies de aves que... Garza, una garza blanca. Creo que hay un momento que se queda grabando yo, que como no veo bien, creo que se cruza una, ¿te acuerdas que estábamos en alto y dices... Hay fauna por ahí, hay fauna. Muy bonito. Hay fauna. El terreno está bien, hay chopo, hay río, hay almendros, hay pinos... Teniendo en cuenta que es privado, nos podemos alejar también, haremos excursiones, haremos cositas por ahí por la zona. El Claudio se tiene que comprometer, por lo menos una histórica, porque allí hay un puente que por lo visto es de cuando los mozárabes, el mismo molino... Luego, luego, ya, sería el colmo que el día que nos vayamos con el amigo Roger y sus máquinas, porque se va a llevar dos máquinas de sal... Ha ido a buscar, ha ido a buscar, de detectores de metales... De detectores de metales... Benillova, Benillova, en Alicante, y el punto es el salto del molino, el sal del molino, entonces lo podrían ver... Estamos a dos minutos del salto del molino. Estamos ahí dentro, estamos dentro del sistema. Una persona con condiciones físicas excelentes llegaría en minutos y minutos. La vamos a repetir de vez en cuando, seguro, seguro. Somos capaces de hacer una en primavera y otra en otoño, ¿o no? Yo creo que sí. Yo creo que también. Yo creo que sí. Todo depende de todos vosotros, de cómo se desarrolle todo el evento que estamos haciendo. Este hombre se compromete a estar haciendo, dejarnos el terreno hasta el año 2035, imagínate. Sí, aquí siempre podemos volver si no le prendemos fuego al monte. Claro. Que queréis que lo hagamos en Galicia, lo hacemos en Galicia. Que queréis que lo hagamos en Torre Lodones, lo hacemos en Torre Lodones. Pero ya tenemos un sitio chulísimo que... Bueno, ya lo habéis visto, ya lo habéis visto. Insisto. No es lo mismo que se ve en el vídeo que lo que es realmente. Es mucho más bonito, ¿eh? Yo no he sabido captar la esencia del sitio. Sí. Yo debería decir que sí, que lo he captado muy bien. Que no, hombre, que no. Ah, bueno. Bueno. Que estamos bien. Bueno, vamos ya. Ya nos vemos en otro excitante vídeo de Gabriel Salve. No se os olvide. Y... Y... Nada. Hasta otro vídeo. Compañeros, compañeros, amigos, amigas y jefe en general. Apuntaros. Apuntaros todo el mundo, ¿eh? Venga. Chao. Chao. Chao.